Le damos gracias a Dios primeramente por encontrarnos en nuestra comunidad central que fue damnificada a siete familias, las cuales perdieron su vivienda y todos sus venceres, dándole gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador, que este ha madurado acto de presencia para brindarnos todo su apoyo entre sus equipos políticos. Bueno, me siento, a pesar de la tragedia que hemos vivido, me siento contenta porque tenemos el respaldo de nuestro equipo político, porque nosotros siempre hemos contado con nuestra revolución. Y de verdad que nos duele la situación de nuestra comunidad.